... Radio favorita, la de la canta criolla de Venezuela, rumbo a su sexto aniversario. Este 26 de agosto, con una programación a lo grande, totalmente en vivo. Desde el jueves 25 de agosto, a partir de las 10 de la noche, dos horas antes del 26, comienza la programación aniversaria de Radio favorita, la de la canta criolla de Venezuela. Todo el personal de Radio favorita, estará presente este 26 de agosto, en su sexto aniversario. Copleras y copleros. Copleros, me alegro de verte de nuevo. Estarán presentes en vivo, rindiéndoles homenaje a su radio favorita, la de la canta criolla de Venezuela. Desmonte y pase pa'lante. Este 26 de agosto, Radio favorita, la de la canta criolla de Venezuela, con toda una programación maratónica en vivo. Comenzando desde el 25 de agosto, a las 10 de la noche, y todo el 26 de agosto, hasta que el cuerpo aguante. Radio favorita, la de la canta criolla de Venezuela, seis años marcando el camino. Marcando el camino.